Vamos a hablar un poco más en serio de un tema que está ahora mismo afectando a varias familias cubanas. El grupo de balseros desaparecidos, que venían como 25 en una embarcación, que un grupo fue rescatado, otro grupo continúa desaparecido, pues está moviendo las fibras del exilio cubano. Hay testimonios de personas que sobrevivieron y que están en los hospitales en Bahamas y también hay familias que necesitan urgentemente la colaboración de todos los que puedan ayudarlo. Y me refiero a que las autoridades bahamenses han suspendido, han parado la búsqueda de los sobrevivientes. De ahí el llamado de estas familias a todas las personas que tengan embarcaciones, a todas las personas que tengan avionetas o puedan volar o vuelen habitualmente en avionetas, en poder unirse y poder practicar una operación de rescate alrededor de las Bahamas y alrededor de Cayo Tortuga y todas estas áreas donde hay una serie de callerías que no son habitados y que podrían haber recalado allí y podrían estar allí esperando ser rescatados los que están desaparecidos. Hay niños desaparecidos y también hay testimonios de personas que han sido rescatadas y que han hablado y los testimonios están en las redes. Hoy me voy a conectar con miembros de las familias de los desaparecidos para que entendamos un poco qué es lo que ha pasado, cuál es la información que tienen, qué es lo que saben ellos, porque todo es muy confuso y cuando suceden este tipo de accidentes terribles, accidentes que, repito, suceden porque el cubano está desesperado, escapando, porque hay una dictadura terrible que está acabando con un pueblo, porque hay un gobierno norteamericano que le está diciendo a los inmigrantes del mundo entero vengan que van a entrar, que van a pasar y lo están haciendo con un nivel de inconsciencia que está provocando estas muertes. Tengo en línea a familiares de los desaparecidos, familiares de los cubanos que aún aspiramos a que se encuentren en algún callo y que puedan ser rescatados. Por eso, desde aquí, antes de la entrevista, le pido a todos los cubanos americanos que tengan barcos, que tengan botes, que tengan aviones, por favor, hagamos una operación de rescate, hagamos una búsqueda exhaustiva para ver si encontramos a estos hermanos desaparecidos. Les doy la bienvenida a miembros de la familia de los cubanos que aún no han sido encontrados. Bienvenidos, chicos. Hola, muchas gracias. Aquí estamos todos muy desesperados, sin ningún tipo de información. En Bahama es imposible comunicarse con esas personas. Yo tengo a mi hermana hospitalizada. Supuestamente me dice mi hermana que está con una gente como de inmigración custodiada para hablar conmigo por teléfono. Ella está vendada, completa desde los senos hasta los pies. Hace tres días que no sé nada de ella. No tengo comunicación. Estamos haciendo lo posible o imposible para que ustedes nos ayuden. El gobierno de Estados Unidos, todos los políticos, todos los periodistas, a ver cómo podemos hacer para encontrar nuestros familiares perdidos. Tengo a mi suegra desaparecida, Marisa Cárdenas Turiño. No tengo información de ella, estamos bien preocupados. ¿Cuántas personas venían en la embarcación? Exactamente no sabemos, pero supuestamente los que están ahí detenidos, dicen que eran 25 personas que venían. Rescatados solo hay 12 personas y un fallecido. Supuestamente deben haber 12 personas que no tenemos... ¿Sabes? Y estamos todos los familiares, tú sabes, desesperados, porque habemos 12, 12. Porque están los familiares presentes, no es que no estén, es que están ahí los familiares. Y estamos desesperados. Yo tengo a mi mamá perdida, ya yo no puedo más rezándole, pidiéndole a todos, a todos ustedes que nos ayuden, al gobierno, a todas las redes, por favor. Por favor, de barcos, yo no sé, todos los pescadores, por favor, pidiéndole, pidiéndole que son todos seres humanos y necesitamos la ayuda y unirnos todos, unirnos todos. Porque esto es una desesperación muy grande, muy grande. Estamos desesperados, necesitamos la ayuda. Ella tiene a su niño de 21 años. 21 años, tiene su hijo, señor. 21 años y entonces está desesperada. Yo, desesperada, yo, mi cuñada, que está quemada, toda hospitalizada, vendada, no sabemos la situación que tiene. Es triste, es triste la situación. Ya no podemos más, estamos... Y pasan los días, pasan los días y necesitamos que nos ayuden a encontrar. Las autoridades de Bahamas, ¿qué dicen? No, ellos no dan información. No dan información ninguna. Yo llamé, yo llamé para estar seguro, diciéndole, si se encontraba mi hermana Yania Cruz Alonso y me dicen que no está ahí. Y dicen que no está ahí. Y yo que había acabado hablando con ella por FaceTime. Y entonces no tenemos información, a lo mejor están ahí, no sabemos, porque si preguntamos por ella, que está presente y la vimos, que está en esas condiciones graves, ¿no? Entonces no sabemos las condiciones que puedan estar los otros demás familiares o están perdidos y hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Nos dicen que vieron en los callos que hay pescadores que han visto y tenemos que hacer todas las gestiones, por favor. Todo lo que se pueda hacer posible, por favor, todo, caballero, este país puede ayudarnos, tú sabes, a salir a buscarlos entre los callos, a ver si los encontramos. Estamos hablando de que no se pueden haber perdido 15 personas, que alrededor de lo que hay perdidos, 12. Es imposible, Ale, que 12 personas desaparezcan y no aparezca nada. ¿Y qué cuentan del accidente, los sobrevivientes? No, bueno, mi hermana había hablado con mi hermana y ella me dice una cosa, otros detenidos dicen otra. Creo que pasaron un susto bien grande, Ale, y están como... Fue una tragedia, fue una tragedia muy grande. Mi hermana me dice que ella metía la cabeza en un hueco debajo de la embarcación y la sacaba, otra persona dice que ella la doy y la subió en la prueba de Paco por la parte, arriba de Paco cuando se viró. Otras personas me dicen que la venían empujando con esa pavida. Parece que no coinciden, no coinciden todas las... Tú sabes, ellos parece que vivieron un trauma muy grande. Pánico de show y ellos no saben bien lo que pasó. Sí, el propio trauma, el propio accidente nos hace confundir la información. Naufragaron en la noche. Y estamos muy, muy desesperados por los familiares perdidos. Tú sabes, estamos que no, porque no podemos entender dónde están. Nos dicen que están en los callos, que están por aquí, que algo tiene que aparecer. Que salieron con esa pavida todo, tú sabes, pero... Naufragaron en la noche, el accidente fue en la noche. Dice mi hermana que fue sobre las cuatro y media de la mañana. Y la rescataron a las cinco de las de... O cuatro y media, cinco. Y hay otra persona que dice que fue a las cinco de la tarde. Y es que es eso, que no tenemos claridad. Y hay otra persona que dice que fue a las cinco. Están como, tú sabes, como perturbados todavía. No tenemos claridad o nada. Y no podemos hablar con ellos. No hay comunicación. Estamos desesperados. Sí, claro. La señora que tiene a su hijo de 21 años perdido, ¿usted tenía comunicación con su hijo? ¿Usted estaba al tanto? ¿Alguien estaba al tanto de lo que estaba sucediendo? Solamente mi hijo me tiene a mí, a su papá y a su hermana. Aquí mi hijo no tiene más nadie que su hija en Cuba. Él estaba desesperado y a ella le había puesto una reclamación. Reclamación que se ha demorado muchísimo. Y el pobre se esperaba por venir. No entiendo. Porque no entiendo de verdad. Esto es lo más triste de la vida. La familia cubana estamos sufriendo. Él estaba sonido en Cuba porque aquí estamos todas las familias. Y ustedes piden ayuda, ustedes están pidiéndole ayuda a la comunidad cubana, a los dueños de barcos, para hacer... Al gobierno, a ustedes. Es que es de humanidad. Estamos hablando de personas que están vivas porque nosotros lo sentimos. Yo siento que mi hijo está vivo. Y hay que hacer todas las gestiones, por favor. Necesitamos esa ayuda. Y lo otro es que no sabe, Ale, cuando esta persona llegue a Cuba, ¿qué va a suceder conmigo? Hay varios rumores que no te puedo comentar porque tú sabes, es un riesgo si esta persona llegue a Cuba. A mí me han dicho en las llamadas que hice a Guardafronteras, a Guardacostas, acá norteamericanos, que ellos estaban esta tarde también haciendo un rescate frente a Santa Clara y no tenían información o no dieron información sobre si las autoridades cubanas le informaron que eran sobrevivientes o personas que venían de este accidente. ¿Ustedes saben algo de esto? No, yo llamé, yo llamé, he llamado a Cuba a rogar que por favor que no paren de buscar tampoco, porque imagínate uno está desesperado y ellos me informan que no, que ellos no han parado de buscar, que ellos siguen buscando, pero que al final, tú sabes, no pueden hacer más nada, que eso, primero me decían que el caso era de Bahamas y en Bahamas decían que era de Cuba, entonces no entiendo nada. Caballera, esto no es de estar pensando ni cosas, es tratar de buscar a las personas, son seres humanos que están perdidos. De un niño, de un niño entre todos, yo no sé, hacer algo, hacer algo, porque estamos desesperados toda la familia. Ramón Saúl Sánchez está a la cabeza de este rescate, ¿con quién podrían comunicarse los dueños de barco y de aviones para poderse ponerse de acuerdo con ustedes? Nosotros tenemos un chat que dice los desaparecidos, ahí estamos todos los familiares de los... ¿Lo tienen en WhatsApp? ¿Dónde tienen el chat? En un WhatsApp, tenemos aquí un grupo de WhatsApp. Ok, ¿tienen grupos de WhatsApp que se llaman los desaparecidos? Sí. Ok, Joanis, si te puedes poner en contacto para que te den el grupo de WhatsApp para que la gente se pueda conectar con ustedes directamente y puedan los dueños de barcos y aviones coordinar con ustedes, pues, una operación de respeto. Te voy a dar el número de la prestadora del grupo en estos momentos para que le manden un texto y te agreguen un tipo de algo. Ok, gracias. Lamentamos la situación por la que están pasando, de verdad. Y ojalá todos podamos ayudar. Yo, mi familia, también se vio envuelta en una situación como esta. Y entiendo perfectamente el dolor que ustedes y lo terrible de esta situación para ustedes. Es muy triste lo que estamos viviendo, de verdad. Esto, vaya, esto yo nunca pensé que me iba a pasar. Lo lamento mucho. Vamos a seguir en contacto y ojalá la comunidad cubana pues pueda ayudar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Usted ve, usted ve por qué no es el camino. Porque se sabe que llegó Chuchi, que llegó María, que llegó José. Pero generalmente no se habla de los que no han llegado o los que ya no llegarán. No es el camino este, cubanos. No es muriendo en las fronteras y en el mar donde vamos a ser libres. Ustedes, nosotros, todos, porque somos todos. Somos uno. Como decía hoy Omar Arruy Urquiola, se tienen que acabar ya los de allá y los de aquí. Todos somos cubanos y somos casi 15 millones de cubanos en el mundo entero. No es escapar, no es arriesgar la vida. No es esto, señores. Y a los demócratas, a la administración Biden, a toda la gente que habla y promete con palabras vacías, tienen que saber que hay personas sufriendo, que la única aspiración, el único sueño que tienen en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en todo el mundo, es llegar a Estados Unidos. Y con un discurso complaciente, populista, mentiroso, lo único que se causa son muertes. Estos cubanos que estos accidentes y este desastre no estaba sucediendo hace cuatro años atrás. Los demócratas tienen que saber que esto y lo que puede venir es provocado por ustedes. Como mismo se culpaba a Trump, o culpaban ustedes a Trump y a la administración y a los seguidores de Trump, de todo, también se puede culpar a Biden de estas muertes. Hay un testimonio de una sobreviviente que está en Bahamas, no sé si es la hermana del señor, que cuenta, hay un primer video que, no sé, Sandy, no sé, vas a ponerlo los dos, tienen los dos. Ok, vamos a empezar por el inicio. Veamos qué cuenta esta señora. ¿Cómo está la otra muchacha? Está bien, está bien, mírame. Dicen los niños, que de los niños que están vivos, que tenían chaleco. No, los niños no tenían chaleco. Desde que se hundió, la niña desapareció y el niño se lo guardó de arriba. El niño se lo guardó de arriba. Ah, ya. Yo lo estoy grabando para que las familias lo vean. Lo que tú estás diciendo, porque hay una cantidad de mentiras andando, que eso es para que... Mentira, dile que yo soy de las pocas que estaba consciente. De las pocas que estaba consciente y el niño se lo guardó de aquí arribita. Ya. Ya, te dejo, te dejo ver. Te amo, cuídate, no te preocupes por nada, te amamos. Ya. Dale. ¿Qué pasa? No llores, no te pongas mal. Respira. ¿Y Juan qué dice? De Juan. Está en La Habana, me dicen. Pero, dicen que no tiene por qué pasarle nada. Me estaba diciendo Yandri, que no tiene por qué pasarle nada. Tú no te preocupes, lo importante es esto y salir de esto. Y nosotros estamos contigo para todo. No te preocupes aquí con nada. Tú estás bien, tú estando bien, todos nosotros estamos bien. ¿Ya? Ya. Hoy me curaron. ¿Y cómo estás de las quemaduras? Ahora mismo yo estaba hablando con mi tío Marco. Érame, el boy fue lo único que no se me quepó. Todos los otros, la hay para abajo, la hay. No, mamá, porque eso sí se te afecta a ti. Eso sí te afectaría. No hay más nada. Mira, mira el niño. Largué el pellejo. Largué el pellejo completo. Enseñale la pichita. La pichita. Me atienden bien. Mira. A toda la comunidad cubana, a todos los dueños de barco, a todos los dueños de avionetas. Ramón Saúl Sánchez está también haciendo este llamado. Pueden comunicarse con él a través de sus redes sociales, a través del directorio democrático. Y la flotilla democracia. Directorio democrático es el grupo, ¿no? De Ramón. O el directorio, no sé, está el directorio democrático y está el directorio democracia. No sé cuál de los dos es el de Ramón. Ahora no me viene a la mente. Pero póngase en contacto con Ramón Saúl Sánchez, que he hablado con él hace unos minutos. Movimiento Democracia. Movimiento Democracia. Póngase en contacto con él, porque hace unos minutos me llamó justamente para que si podía yo hacer este llamado, que ya teníamos pensado desde ayer hacer, a petición de los propios familiares, para que los cubanos americanos puedan ayudar en este operativo de búsqueda a través de Cayo Tortuga y todos estos islotes. Algunos de ellos que cuando sube la marea desaparecen, bueno, pues, se pueda buscar Cayo Sal en toda esta área, se pueda llevar a cabo una búsqueda y se pueda llevar a cabo, pues, una operación de rescate. Ojalá estén vivos y ojalá las familias puedan volver a dormir tranquilos, sabiendo que sus familiares están a salvo. Ahora, yo quiero hacer una reflexión sobre esto, señores. Cuando sucede la desgracia, ya no hay nada que hacer. Cuando se pierden las vidas, ya no queda más que lamentarse. Por eso, si usted es familiar de alguien que quiere hacer esto, dígale que no lo haga. Si usted es de los que le piden dinero para hacer estas cosas, no les dé el dinero, porque puede usted estar financiando la muerte de su ser querido. Yo entiendo que la miseria, yo entiendo que el hambre, yo entiendo que la desesperación, yo entiendo todo. Y les digo, tengo familiares que lo han hecho y que han muerto y que han desaparecido y que han llegado. No es el camino. Este no es el camino. Ahora no nos queda más que unirnos y salir a buscar. Ahora no nos queda más que pedir ayuda. Pero nadie para hacer este tipo de cosas peligrosas cuenta con nosotros. No escuchan los consejos. No escuchan las alertas. Seguían únicamente por el que llegó, por el cuento que le hicieron. No lo haga, por favor. No lo haga. Tiene que parar ya este sacrificio de cubanos. Tiene que parar ya este suicidio de cubanos. Tiene que parar. No hagamos esto. No nos sumemos a esto. No seamos parte de esto, señores. El decirle al familiar desesperado en Cuba hazlo, tírate, dale. Es también culpabilidad. Es también responsabilidad. No lo hagan. Por favor, no lo hagan. Y aquí una vez más mi reflexión de siempre. Como tantos cubanos jóvenes están dispuestos a morir ahogados, a morir en condiciones totalmente desconocidas y no están en condiciones de reclamarle a la dictadura que los hace lanzarse al vacío. No nos preguntamos eso. ¿De verdad no hay nadie que se pregunte eso? No se puede seguir justificando, amores míos. No se puede seguir secundando esto. No se puede seguir haciendo. Ni por las autoridades, ni por la política, ni por los demócratas, ni por los republicanos, ni por nadie. No se puede seguir justificando esto. Están muriendo cubanos. Toda la gente que pueda sumarse al rescate, por favor, que lo haga. Yo creo que en un momento como este, pues, lo único que nos queda es tratar de ayudar a estas familias. Una vez más, desde aquí, nuestro deseo, nuestro mayor deseo, que todas estas familias puedan volver a abrazar a sus seres queridos. vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.